¿Por qué no haces pública tu relación? Ustedes empezaron y dijeron, ya, quiero saber esto, ya, 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 ya. ¿Cómo te sentiste al participar en la estrategia de JD y Kim? ¿Te prestaste o ellos te obligaron? Plegones, pues, las cosas no salieron tan bien como yo esperaba. Después de la polémica, nada volvió a ser lo mismo y... Plegones, bienvenidos sean al Rincón de la Verdad. Plegones, por cierto, feliz año. Espero que este año los esté tratando increíble y que la hayan pasado increíble también al lado de toda su familia y personas que quieren mucho. Este año yo me decidí por empezar el año sin mentiras, empezar el año aclarando todo lo que ha sucedido y me gustaría aclarar las cosas con ustedes, mis plegones que siempre han estado conmigo. Y, pues, nada, vengo a este video a mostrarme tal y cual soy con las respuestas, tal y cual hayan pasado las cosas. Y, pues, nada, ya sin darle más vueltas al asunto, el día de hoy vengo a responderles todas sus dudas, todas sus inquietudes y, pues, nada, a sincerarme como ya les había dicho. Entrando al año, puse un tuit en X para que pusieran ahí las preguntas que yo he evadido. Si no lo viste y eres de aquí en YouTube, entonces, ¿qué estás esperando para irme a seguir a Twitter? Es, no sé, como tú le digas. También les dejé una cajita en Instagram que, si no me sigues por allá, te voy a estar esperando. Tienes uno, dos, tres, cuatro segundos para seguir. Y, bueno, les dejé la cajita de preguntas para que ustedes pusieran todas las preguntas que yo he evadido o las cosas que creen que no les han contestado con la verdad o si tienen alguna dudilla y así. Ustedes pusieron cosas muy interesantes, muy intensas que creo que es necesario aclararlas para empezar este buen año con buenas energías, con buenas comunicaciones. Entonces, aquí tenemos a un señor que nos va a ayudar a leer las preguntas de los plebones y los haters que se encargaron de hacer este video de Cómodo. Así que, adelante con las preguntas. ¿Odias a Julio Espantoja? Yo. ¿Quién? ¿Yo? ¿Odiar a Juan? Yo creo que no. Bueno, más bien dicho, no lo odio. Es una persona que me ha ayudado mucho y es una persona que ha sido muy amable conmigo, ha sido muy amable con sus hijos, con sus mujeres. Me ha apoyado mucho, entonces no puedo odiar a alguien que siempre me ha apoyado. Siempre ha visto por mí, entonces, no, no lo odio. ¿Cuándo te vas a casar? Híjole. ¿Me la preguntas tú o me la pregunta la gente? La gente. Ok. Esta es como la pregunta incómoda que ya recibí. Todo diciembre recibí esta pregunta. Todos los días de diciembre me hicieron esta pregunta. ¿Qué es usted? ¿Pero por qué? ¿Por qué me calé si se? ¿Cuál fue el mal que yo hice? No sé cuál sea la fecha de la boda, la verdad. Es que ya llevo años posponiendo mi boda. Y yo creo que este año ya es el bueno. Siento esas vibras de que este año es el bueno. Pero es que estoy muy indecisa, la verdad. No sé si quiero algo grande, si quiero algo chiquito, si quiero algo... No sé qué quiero para mi boda, entonces... He ahí el dilema, pero... Si a ustedes les gustaría como ver vlogs de boda en mi canal, déjenlo aquí en los comentarios. Y pues nada, vamos a ver si se hace este año o el que viene. O el que viene, el que viene, el que viene o nunca. No, mentira. Ya, siguiente pregunta. ¿Por qué no haces pública tu relación? Hoy empezamos duro. Empezamos con todo. Empezamos... Ustedes empezaron y dijeron, ya, quiero saber esto, ya, 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 ya. Bueno, parte de que no hago pública mi relación es porque... Bueno, antes sí lo era. Antes sí lo era. Antes, hace algunos años, unos ayeres, cuando no era tan famosa en redes sociales. Bueno, cuando no era conocidilla en redes sociales, mi relación era pública. Y de hecho, ese personaje tenía un sobrenombre en el canal y en mi Instagram. La gente lo conocía como El Pelón. Entonces, algunos de mis seguidores viejos lo van a recordar. Si tú lo recuerdas, comenta aquí abajo que estás desde entonces. Y llegó un punto en el que dejé de hacerla, pues, pública por el hecho de que había un chipeo por ahí. Que siempre fue un chipeo, nunca pasó nada con el Superfecha. Lo quiero mucho. Y como ya se los he dicho antes, mi novio es como su pariente. Entonces, ya estoy revolviendo todo esto. Ya me siento nerviosa. Ya me... Ya me puse nerviosa. Pero es que no sé. Díganme a ustedes si les gustaría que mi relación fuera pública. A veces no lo hago en público porque la verdad estoy a gusto así. Pero si a ustedes les gustaría saber que she will make come across the city of my love. Entonces, díganmelo aquí. Y nos tenemos cinco cuando ustedes hacen. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus tres canciones favoritas del disco Pora? Qué difícil. Esta es una pregunta muy complicada. Si ponemos el top tres... Tengo un... Tengo una. Es que yo no tengo un top tres. Tendría un top cuatro. Ya, sin rodeos. Mi top tres sería... Tiempo perdido. Sé mi gato. Y los besos que te di. Kimbi me gusta mucho. Pero ahí les va. Esta es una canción como más personal. Entonces, no siento que vaya como en ningún álbum. O sea... No siento que vaya en el mood de punchis, 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 punchis. Como el resto de las canciones. Entonces... Está en mi top tres de aquí de mi copora. Pero en mi top tres así de punchis, punchis, están las que ya les dije. Entonces... Siguiente canción. Digo, siguiente pregunta. ¿Te ha gustado el beso de Juan en la ruleta maldita? ¿Ustedes creen que yo tuve una cara de agrado en ese video? ¿Ustedes creen que eso fue de mi agrado? No. Fue un momento muy incómodo para mí, la verdad. No sé. Es que es incómodo. Lezar al esposo de tu prima no está cool. No es algo que yo disfrute. Entonces, paso. No, no me gustó. Es una experiencia pero agradable para mí. Yo sé que muchas de ustedes quisieran estar en mi lugar. Bueno, quisieran haber podido estar en mi lugar en ese momento. Pero para mí fue horrible. Así que siguiente pregunta. ¿Por qué a veces no eres muy expresivo en los videos? Lo digo porque a veces siento que hablas en voz muy baja. Cuando estás con otras personas, pareciera que te da pena. Es que ustedes me ven muy extrovertida. Pero realmente soy una persona muy introvertida. Soy una persona que se pone muy nerviosa. Soy una persona que se cohibe. No sé. Como que si no es mi cámara, me siento como rara. Como... No sé cómo explicarles. A veces me cohibo. No entiendo el por qué. Voy a trabajar más en eso. Pero no todo está perdido, amigos. No todo está perdido. Algún día dejaré de ser tan cohibido. Siguiente pregunta. ¿Cómo te sentiste al participar en la estrategia de JD y Kim? ¿Te prestaste o ellos te obligaron? Definitivamente no fui obligada a participar en esa estrategia. Lo hice porque simplemente lo que pase o lo que suceda o lo que hagan ellos, siempre los voy a apoyar. ¿Cómo me sentí? Y la verdad me sentía un poco triste, me sentí como muy ansiosa todo ese tiempo. Porque realmente sí me sentía que les estaba mintiendo y me sentía muy mal cuando ustedes me enviaban buenos deseos. Pues yo simplemente el hecho de sentir que los estaba engañando no era muy grato para mí. Entonces, una disculpa por lo sucedido, pero siguiente pregunta. ¿Por qué te fuiste de la casa de Kim y Juan? ¡Qué juegues, hermanos! ¡Qué juegues! ¡Qué juegues! Leones, pues, las cosas no salieron tan bien como yo esperaba. Después de la polémica, nada volvió a ser lo mismo y es mentira. Leones, como ya les había dicho en el video pasado, bueno, en el video de Reaccionando a Dios de Kim, creo que les comenté que una de las cosas con las que más batallé en el 2023 fue con la inestabilidad. El estar en un lado y luego en otro lado o no tener como un hogar, me sentía... A pesar de que estaba en un hogar, a pesar de que tenía mucha compañía, el 2023 fue un año de muchas experiencias, de muchas emociones y así. Entonces, este año que viene decidí tener una estabilidad emocional y empezar a hacer otras cosas por mí misma. Creo que ya me lo debía y básicamente me mudé o dejé de vivir con ellos porque los quiero mucho y estoy muy agradecida con ellos. Me brindaron su amor, su apoyo, su calidez, su casa. El crecer y ver a mis sobrinos es una cosa que siempre les voy a agradecer. Y tanto de su parte como de mi parte, siento que vivir juntos fue una hermosa etapa. Fueron casi cuatro años que estuve con ellos, entonces fue mucho tiempo. Y siento que todas las etapas, por muy bonitas que sean, deben tener un final y un final feliz. Entonces, más que nada fue porque así como ellos tienen que hacer su vida y Kim tiene que empezar a ser madre, Kim tiene que empezar a hacer otro tipo de cosas, yo también tengo que empezar a hacerlas por mí. Como les dije también, llevo años posponiendo mi boda y me parece como un tiempo perfecto este. Tengo mucha fe en este 2024. Y pues nada, dejé de vivir con ellos, pero eso no quiere decir que mi relación con ellos haya terminado y que no les agradezca cada cosa que ellos hicieron por mí. Al contrario, estoy muy agradecida. Y pues nada, este 2024 me verán un poquito más sola. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. Siguiente pregunta. ¿Para cuándo house tour? Ay, ya tan rápido. O sea, les acabo de decir que ya vivo, ya... Y luego ya quieren house tour. No sé, no sé. A este departamento le hace falta una pequeña chispa de mí hacia él y me voy acoplando. Yo creo que tal vez en un mes les haga este videíto y les muestre cómo es el depa donde ahora vivo. Así que espero en los próximos. Siguiente pregunta. ¿Qué piensas de Karol Castro? ¿Te cae bien? No, mentiras. Yo no tengo ningún problema con Karol. Karol sabe que la quiero, sabe que la aprecio. Y que voy a estar para ella si me necesita o necesita algo. No tengo nada que pensar de ella. Creo que hacer suposiciones de vidas que no son mías o este tipo de cosas no... Pues o sea, no... ¿Qué es lo que tengo que pensar de ella? Simplemente pienso que es una hermosa mujer que tiene un hermoso hijo. Ay, que ahorita me roba el corazón. Pero bueno, no tengo nada que pensar de ella ni nada que expresar. Karol y yo pues siempre nos hemos llevado bien. Siempre hemos tenido una comunicación. Y entonces, pues nada. No tengo nada que decir sobre ella. Siguiente pregunta. ¿Qué piensas sobre la pelea que aún sigue entre Karol y Linduras? ¿Qué fue el tema? Qué difícil. Es que aquí todo lo que se pueda decir es complicado. Pero yo creo que mientras sigan existiendo las comparaciones entre una persona y otra, las peleas van a seguir. Yo creo que no hay peor cosa que estar comparando un crecimiento con otro. Y creo que cada quien tiene su tiempo y su mundo y sus cosas. Entonces, por mí, por mi paz, yo ya ni siquiera me meto en ningún comentario ni de un fandom, ni de otro, ni apoyo a un fandom, ni apoyo a otro, ni le doy la razón a un fandom, ni le doy la razón a otra porque las personas que atacan creo que son personas que no tienen nada que hacer con su vida. Yo no puedo decir, ay, es que todo el fandom de tal persona es así o todo el fandom de la otra persona es así. Porque simplemente eso no sucede. Hay excepciones. Hay personas buenas y personas malas. Siempre van a existir peleas mientras haya quien les animen. Siguiente pregunta. ¿Quién es tu sobrino favorito? Ay, qué complicado. Tengo muchos sobrinos, la verdad. No tengo ningún sobrino de parte de mis hermanos que, por cierto, se están tardando. Apúrense porque, evidentemente, yo no voy a ser la primera en tener nietos en la casa de mi mamá. Pero, ¿puedo añadir ese fleo? ¿Cómo que de verdad puedo añadirse otra vez? Es que no quiero decirlo, pero siento que es muy evidente. Y no lo voy a decir, la verdad, porque a todos mis sobrinos los quiero. Voy a sonar como mamá, a todos mis sobrinos los quiero igual. Y no voy a hacer ninguna excepción. A todos los quiero. Besos y abrazos. Y ya no pienso decir nada más al respecto. Siguiente pregunta. ¿Por qué en tu video, cuando reaccionaste a Kimby, dijiste que no puedes estar más con Kim? ¿Se pelearon? ¿Tuvo algo que ver el JD? Pues Juan no tuvo nada que ver en esto, como ya les había dicho. Comenté que ya no podía seguir con ella, porque me acababa de mudar aquí a Mazatlan. Entonces, estaba pasando por esa etapa, esa racha, en el que no quería decirles a nadie que me habían mudado, porque no quería que lo malinterpretaran. como decir, ay, se acaba de acabar la... O sea, acaba de terminar la polémica. Y justamente, qué coincidencia que Césia se mudó a Mazatlan. Entonces, no quería malos entendidos, porque la verdad no me gustan. Y solo fue como la manera más discreta que encontré de hacérselo saber. Siguiente pregunta. ¿Tu novio es alguien de la producción? No. 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 No, mi novio no es alguien de la producción. Tiene que ver, pero no, no es alguien de la producción. Es... Es un señor muy guapo y muy viejito, pero bueno, no tiene que ver con la producción. Siguiente pregunta. ¿Por qué le inventaste un hijo a J.D. Pantoja cuando pasó la polémica entre él y Quibes? ¿Qué ganabas con haber inventado? Nada. Nada ganaba. No gané nada, pero simplemente fue como parte de la estrategia. La verdad no siquiera fue algo que estuviera planeado que se iba a decir. Simplemente se dijo. Dentro de la estrategia estaba como planeado que Juan y yo nos peleáramos, porque evidentemente, si eso fuera una realidad, sacaría mis guantes de voz y me pondría a pelear con Juan. Pero no es verdad. O sea, ya lo dije una vez, te lo digo dos veces, no es verdad. No hay ningún otro hijo de Juan regado por otra parte del mundo y según yo, creo, estoy casi segura de que eso no es real. Pues nada, solamente lo dije por seguir alimentando la polémica que ya estaba en la estrategia. Así que, siguiente pregunta. ¿Cuánto venas en YouTube y si recomiendas hacer videos? Me dice, me metió algo loco, un chisme. Pues les recomiendo hacer videos, claro, si les gusta, si eso va contigo y te agrada, eso sí, te voy a decir, no lo hagas con la motivación de que puedes hacerte millonario porque eso es muy raro que suceda. Yo no soy millonaria, la verdad. Si así ustedes lo creen, creo que tienen una perspectiva un poco rara de este trabajo. Hacer videos es como cualquier otro trabajo. También tengo que dedicarle mi tiempo, también tengo que dedicarle esfuerzo y mucha dedicación para que esto surja bien. Y si tú te quieres dedicar a esto, adelante, hazlo. No tengo que decir cuánto ganó. Besos. Sigue todo bien. ¿Qué metas tienes propuestas para este 2024? Me propuse ir al gym y creo que lo estoy logrando. Llevo una semana y ya pagué todo el año. Espero que, aunque no vaya el gym, haga efecto. Y dentro de otras cosas que son metas como muy personales, uno de mis propósitos es tener una mejor conexión con ustedes. Por eso es que estoy haciendo este video, porque me interesa mejorar mi conexión con mis plebones, con mi gente, la gente que me apoya. Tengo una meta que suena un poco loca para mí, pero este año me gustaría llegar a los 10 millones de suscriptores en YouTube. Es una meta que decidí ponérmela como un reto. Tengo mucho miedo, me da mucho miedo. Sé que tengo que trabajar mucho por ello. Sé que tengo que demostrarles que lo que estamos haciendo no es un juego y que simplemente quiero entablar una conexión con ustedes. Y pues nada, así que muy probablemente se vienen cositas y me van a tener como más seguido aquí, me van a estar viendo este rostro que a algunos no les encanta ver, pero van a estar viendo este rostro más seguido por acá. Siguiente pregunta. ¿Con qué creador o creador de contenido te gustaría colaborar? Yo creo que hay muchos creadores de contenido con los que me gustaría colaborar hoy en día. Me gustaría colaborar con Yolo Aventuras y su team, Fedevigevani, Mariana, mi bebecita que sabe que la quiero mucho, que tengo una amistad con ella, pero no... Nunca hemos colaborado. Me gustaría colaborar con mucha más gente. Ahorita la verdad no se me viene en la cabeza, pero si tú tienes a alguien en la cabeza con quien te gustaría que yo colaborara, déjamelo aquí en los comentarios y voy a estar leyéndolos. Así que voy a trabajar para que sus sueños se hagan realidad. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez te llevó a gustar Juan de Dios Pantoja? Creo que es momento de confesar. Ya no puedo ocultarlo más. Les dije que este año ya no les iba a mentir, pero creo que es momento de mostrarles mi verdadera cara. No me gusta Juan de Dios Pantoja y nunca lo hará en mi vida. Te quiero mucho, primo, pero... No me gustas. Lo siento. Pero bueno, ya. Ay, qué seriedad. Sin ti, realmente, como muy serio. Plevones, hasta aquí el video de hoy. Si ustedes tienen más dudas y quieren que se las respondan, les voy a dejar mi Instagram para que me manden por allá todos sus mensajitos. Además, siempre les pongo plantillas para que pongan sus preguntas y por allá las estoy respondiendo más seguido. Nos vemos hasta la próxima. Chau, bye. Adiós. Soy Nara. Bye. Bye.